Minutos de amor con JJ, santo del día, te compartimos la memoria de San Juan Diego. Con el desembarco de los españoles, en el continente americano, se inició la larga agonía de un pueblo que había alcanzado un altísimo grado de progreso. Es en este contexto que 10 años después debe situarse la aparición de Nuestra Señora a un indio, pobre, llamado Juan Diego. Cerca de la Ciudad de México, en la mañana del 9 de diciembre de 1531, mientras cruzaba el cerro de Tepeyac para llegar a la ciudad, el indígena fue atraído por un armonioso canto de pájaros y por la dulce visión de una mujer que lo llamó por su nombre con ternura. La señora le dijo que ella era la perfecta siempre Virgen María, la madre del Dios más verdadero y único, y le ordenó que fuera con el obispo para pedirle que le construyera un templo al pie de la colina. Juan Diego inmediatamente corrió hacia el obispo, pero éste no le creyó. La Virgen instó a Juan Diego a recoger rosas y llevarlas al asobispado. El indígena obedeció y cuando abrió su manto, la tilma, delante del obispo, vio impresa en él la hermosa imagen de la madre de Dios. La imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego fue un signo de aliento a los tímidos, inicio de una civilización nacida de la mezcla y la colaboración de ganadores y perdedores. Después de las apariciones, Juan Diego orientó su vida decididamente hacia Dios, pasó su tiempo entre el cultivo del campo y las prácticas de la religión cristiana, y presenció la promesa que la Virgen María hizo de intervenir a favor de quienes se vuelven con afecto filial a su corazón de madre.